Muy buenas de pisar el aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos a jugar con un personaje, un nuevo personaje de Binding of Isaac After Earth Plus De un mod, que es muy interesante el personaje Esta vez el personaje lo vamos a jugar Eh... el rank completo porque Al contrario que el personaje que enseñé ayer Y cuando enseño mods de ítems y cosas así Que es mejor enseñar las cosas Este personaje mola jugarlo Mola verlo entero y jugarlo y disfrutarlo Porque es un personaje con una mecánica muy interesante Y bastante complicado, la verdad El personaje no es fácil, tiene... es raro mucho mirar Pero... su flequillazo En fin, el personaje se llama... ¿Cómo se llamaba? Gurzil, el transmutador ¿Por qué se llama así? Pues lo vamos a ver enseguida Me voy a pasar al juego mi... Señora, hostia, no tengo encendido Muy bien, The Piser, eh Very, very inteligente, es que lo he apagado porque se me ha bugueado Una cosa muy... muy turbia De la vida, ¿vale? El caso es que... Bueno, os hablo mientras El personaje convierte superficies en torretas Él no puede disparar y usa maná, ¿vale? Maná, el recurso de maná Para convertir en torretas Eh... bueno, pues... Alguna... no sé por qué estoy usando el... el teclado Cuando se juega... o sea, el mando cuando se juega con teclado Algunas superficies Eh... veis que tiene este circulito Esto lo muevo yo con el ratón Y donde yo ponga el ratón puedo poner una torreta Excepcionalmente podéis usar el usable Para poder poner torretas en el suelo Ese... Durante ese... Me saldrá... Me saldrá o no me saldrá Durante ese... Sassala, coño Eh... El caso es que las torretas consumen maná Entre uno y medio de maná Y veis la barrita que tiene total cinco de maná Y cada... Rayita intermedia en medio Pero cuando no tenéis maná podéis usar vida para poner torretas Estas torretas que disparan Gastan uno de maná completo Y ahora vamos a ver el funcionamiento Eh... las torretas todo escala con... Con tu... Con tus características de forma normal Mira, voy a entrar aquí por los loles Vale, vamos a poner... Vamos a poner una torreta de suelo aquí Porque esto se nos va a descontrolar No recuerdo cuánto maná recargaba He puesto otra en el suelo No quería poner otra en el suelo Quería poner otra de... Bueno, no me importa demasiado Quería poner una de pared Pero la he puesto sin querer en el suelo Vamos a... A correr Eh... Básicamente El problema de las torretas del suelo Que estáis viendo aquí Es que no son recargables No me jodas No me jodas He entrado para esto, tío Toda esta media hora aquí matando Para esto Me han dado Pues nada Por lo menos El... El de este que he sufrido El de este que he sufrido El que iba a sufrir igual Continuo Cuando te pasa una sala Se te recarga un trozo de maná Vale Importante eso Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Y... Podéis poner como máximo dos torretas Aunque si tenéis objetos Comenta la cantidad de lágrimas Podéis poner más Y... Con clic derecho Quitáis la primera torreta Que hayáis puesto De las... Me cago en la puta Esto va... ¡No! No, no He puesto encima dos sin querer He puesto encima... Ya he perdido Esas torretas no pueden golpear a nadie Porque... Es que he clicado sin querer Tío, matadme, anda Matadme y reiniciamos Vamos a ver cuánto dura el vídeo Porque ya he dicho Voy a jugar run Pero... El personaje es difícil, ¿vale? Ah... Mira, esto no sé si rompe la roca Está bien saberlo Pero me voy a suicidar Porque me he comido Una bomba Quería probarlo Y... Y ha sido muy feo, ¿vale? Eso Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Correctamente En fin Ya está Ya está No pasa nada No pasa nada Eh... La cabeza... Es que este ítem es un poco puta mierda Lo voy a coger para soltarlo Pero vaya Ah, tengo que matar a las... Bueno, pues nada Vamos a usar una de pared Espérate, joder Que me persigan por aquí Venid aquí, anda Hacen... Bastante daño las torretas Bueno, vaya Creo que hacen tu daño, en verdad Tampoco me voy a flipar Y... Hay que tener eso Pues mucho cuidado, básicamente Vamos a ver No me toquen las narices Esto es un juego de esquivar al final Con el teclado, ¿no? Mientras intentas disparar Joder, macho Ven aquí Dios, que es difícil, ¿eh? Vale Joder Es muy, muy complicado No sé si puedes tener corazones rojos Con este personaje Y tú no me jodas ¿En serio? Dos usables Hay que ser hijo de puta, tío Mmm... Ah, las cacas molan Porque las cacas tiran moscas ¡Ah! Tira moscas Tira más moscas Maldita Y además Solo gasta medio de maná Eso se me había olvidado decirlo ¡Tío! Vale, pues nada Voy a morir rápido otra vez De hecho Tampoco es que... Hostia Esto es muy bueno Porque puedo hacer así Y usar doble Y yo no moverme ¿Vale? Yo hago ahora esto Y las arañas van a ir muriendo ¡Hostia, que esas! Me muero Puta araña asquerosa Y yo no me lo puedo creer Lo que me ha hecho esa araña ¡Hostia, cáncer! Bien Vale, vamos Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos un poco Que esto es complicado ¿Vale? Ya lo digo El personaje es muy difícil A ver si puedo A ver Rebota ahí Rebota, rebota Y un duculo explota Vale, este ¿Cómo vamos a hacerlo? Me gustan Estas torretas Contra estos enemigos Aparte que Esto me abre aquí Muy bien Soy muy tonto Y yo me encierro Pero eso me abre Vamos a ver si puedo hacer Que venga esa por mí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Yo me he vuelto a encerrar A ver si soy subnormal o algo Ven aquí Ven aquí Y yo, y yo, y yo, y yo Ven aquí Ven aquí Persígueme, persígueme Gracias Y básicamente así se juega este personaje Lo bueno es que también Es verdad que con el maná Podéis Ah, bueno, por cierto Estas torretitas Lo que sueltan son arañas Que también está muy bien Mira, este va muy bien ahí Yo pongo eso ahí Y ya que se encargue de matar Y aquí me quedo Oh, fuck Llegará un momento Que el bicho se pondrá aquí delante ¿Vale? Tarde o temprano Se pondrá aquí delante Y yo estaré ahí Para cuando eso ocurra Ahí me va Ah, no me dispara No se va a poner delante Voy a tener que sacar otra torreta Ahí está Uy, que me da Casi Casi, casi, casi Eh, vale Aquí vamos directamente al jefe Y en el jefe Pues vamos a intentar usar Doble torreta De hecho, mira Vamos a poner una aquí He tirado el usable Que no sé si he dicho Que el usable me permite Poner torretas en el suelo Y yo que sé Otra Otra aquí estará bien Y básicamente A estarme quieto Y a correr Es que no hay otra Es que básicamente Lo que hay que hacer Esperarle por aquí Que venga él Y ahora darle la vuelta Por aquí Eso como un par de lagrimitas A lo mejor Me hubiese De hecho, si me ha venido Muchísimo mejor una en la pared Que pueda yo controlar Por lo menos, ¿sabes? Lo bueno de la de la pared Es que puedo dejarla aquí ya Y que le dispare tranquilamente Deja de perseguirme Joder, es que ya digo Es muy difícil No sabría Es que, no sé Es muy interesante Pero no sé cuánto tiempo Aguantaría yo jugando Con este personaje Sin volverme loco, ¿eh? No mucho tiempo, la verdad Uy Verás tú cuando se muera El... Hostia, es que va a ser Un cachondeo Cuando se muera este Cuando se muera este Empieza a perseguirme El otro ¡Ah! Que bien él La por mil Y uno se muere El Gemini Grande ¡Ah! Que este no se separaba Que este no se separaba Yo qué sé Yo no me acuerdo Es que normalmente Estos enemigos Me los cargo muy rápido Y ni me fijo, ¿sabes? Y ahora que estoy aquí Con una mecánica complicada Pues me, me, me Me tengo que Poner a aprender ahora De verdad a los enemigos Es que mira, mira, mira Media hora, media hora Correteando al bicho Ven para acá, compañero ¡Yesu! ¡Yesu! Hostia, que... Que... ¿What? Entonces sí se separaba Lo que pasa es que no me estaba cargando ¿En serio, güey? Dime que puedo tener vida roja Bien, puedes tener vida roja Vale, vale Vale, vale, vale Sí que es cierto que deberían Hacer que el personaje Pillase más cosas con las salas de jefe Por ejemplo, tío Porque no sé Es un poco putada Pero bueno Vamos a intentar matar Ah, bueno Estos enemigos son facilitos Tienes la ventaja De que bueno Les puedes disparar Sin que ellos te hagan Realmente nada a ti Eso es algo que te quitan De en medio Vale, este no es complicado Eh... Ahí, ahí Que te doy Oh, fuck También hay que ver Dónde salen los enemigos ¿Sabes? Si dejaste de salir Bajo cobertura Mejor para mí Gracias Hay que intentar ahorrar También un poco, tío Hostia Esta sala Va a ser horrible Ya digo Es que al final El tema del mana Es complicado Llevarlo bien, eh Y la torreta Me persigue un poquito También Porque claro Al mover la pantalla Ay, por Dios Que mago Perdónenme ustedes No sé Qué me pasa últimamente Que no consigo recuperarme El todo Del refriado Que tuve Hace unas semanas Es como que siempre Tengo un poquito De dolor de garganta Y de tos Y ahora como Mato a aquellos señores Poniendo otra ¿Verdad? Hijo de puta Hostia, tío Qué asco Madre mía Y yo qué puta locura ¿No? A ver, por lo menos Tengo un fuego cruzado Bastante interesante Ahí ahora Y el bicho ese Huye de mí Realmente Entonces No huye No puede huir Del fuego cruzado Que quedan Joder Dos de estos ¿Sabes? Bueno, con tranquilidad El problema es que ya He empezado a perder vida Ya He empezado a perder vida Y eso no me mola nada Con salas en las que no hay Es que no hay nada, tío Ni 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 caquitas Ni mierdas de esas Que suele haber por todos Los putos lados Mira, aquí sí hay cosas Pero esta sala no me interesa todavía ¡Eh! ¡No! Había una roca super marcada Tío, la he visto Todas la hemos visto O sea, ¿a quién queremos engañar? Oh, fuck Vale, vamos a poner otro aquí Que me gusta el fuego cruzado Sé que me he hecho daño Era un sacrificio que había que hacer Pero creo que Por limpiar esto más rápido Vale la pena Ese te lo comes ahí Y ahora ya está A reventar al monstruo Ya no es muy difícil Ya simplemente va saltando Y yo pues Le disparo donde tengo que dispararle Es simplemente aguantar El tema de aguantar Pues Hombre Va, al final va a ser todo lo mismo También es que todavía no me ha tocado Nada que mejore las lágrimas Por lo cual Es como si llevásemos lágrimas Lágrimas del principio No hemos podido comprobar aún En varias partidas que he probado No he podido comprobar aún Porque, no sé Me pasa a mí ¿Sabéis? Estas cosas que tengo yo Que se llaman O sea, que no tengo yo Es que, claro Como no la tengo No me acuerdo ni del nombre Ah, suerte Sí, esas cosas Pues, pues eso Soy un señor Muy, muy afortunado de la vida Y no me tocan cositas Que me hacen falta Eh, hombre La vida no está mal Sobre todo por pasto Aunque debería ¿Qué pasa si? Por cierto Eso de que haya enemigos aquí Por la cara Me parece genial, eh Espérate un segundito No, tío Me he hecho daño sin querer Es que es muy difícil Moverse a la vez que Voy a cogerme Es que no sé qué pasa Si me cojo esto Eh, oh, qué guay Ay, perdón Son torretas con cuchillo, tío 10 de 10 Mi 10 es a las torretas con cuchillo Vamos a intentar poner esto aquí Un segundito Ya tendré que volver Ah, bueno Pero los de estos Se quedan dando vueltas bien Vale, no me molestan demasiado Bueno, de todas formas Tengo que correr un poquito más Voy a dar otra vuelta Bumba Uh, Small Rock, en serio Era una roca súper guapa Con Small Rock, nada más Bueno Vamos a buscar sala del tesoro Y vamos a probar el tema del cuchillo Cómo funciona Este, este personaje No sé, me está molando el personaje Porque parece que tiene además Sinergias muy chulas Este personaje es del mismo autor Que hizo otro que ahora mismo No me acuerdo Oh, Dios mío Qué cosa más absurdamente rota Ah, por cierto Veis que se nota, ¿no? Que va Va mejorando las lágrimas Oye, ¿tú te mueves o qué? Y yo, yo, yo No me digas que no vas a ir para acá No vas a venir para acá Yo no te voy a poner otra torreta Nada más que para ti, amigo Así que hazme el favor de moverte Gracias Se nota el tema del daño ¿No? Ha aumentado con la roca O sea, se nota bastante Está bastante bien Eso no me No me interesa para nada Espero que no me vuelva a salir La verdad Bueno, de hecho Yo creo que conviene gastarse Una bomba en Ay, perdón Conviene gastarse una bomba En cogerlo Para soltarlo Para que no me vuelva a salir Porque Aparte es que eso También varía un poco la pull ¿Sabes? El hacer esas cosas Varía un poco la pull Yo que sé ello A lo mejor Luego me sale una godhead En la siguiente sala Del tesoro Sí, del tesoro Me habéis oído bien Pero ya no va a pasar Porque he cogido eso Por cierto De vida voy Regulardo Regulardo tirando muy mal Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que conseguimos de la vida Esto Esto aquí tiene que estar roto ¿Verdad? Hombre Esta de De mitad de sala Ya veis que Son bastante buenas Por cierto Me comí ahí un daño Que os preguntaréis ¿Por qué? Yo no lo sé No me preguntéis Vale ¡Ah! Voy a morir Por cierto No sé si os habéis dado cuenta Pero mi muerte Es así como muy Muy inminente ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? No sé qué hacer Es que No sabéis lo complicado Que es esquivar A la vez que disparo, chaval Podéis probarlo Si queréis este mod Si tenéis ganas de morir Lo probáis un rato Vamos, señor Venga, venga usted acá Venga, venga usted acá, señor Venga, venga usted acá Pues nada Muera si usted ahí Y va de cabeza Al cuchillo En plaga Y ahí Que me corto, señora Vamos a jugárnosla ¿Por qué? Porque puedo Yo que sé Déjame en paz ¡Ah! En verdad lo suyo Es pegarme a la pared Mira, mira, mira Yo hago así Me están persiguiendo No me hago ¡Uh! Y les hago todo el lío Les he hecho todo el liazo, chaval Espérate que todavía muero Espérate que estoy a medio de vida ¡Uh! Y se murió Y de pixel se murió Y creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ya hemos probado el mod Y tampoco tengo ganas yo, eh Porque hoy me he levantado con calma Y no me apetecería No me apetecería Eh, yo qué sé Eh, tirar el PC por la ventana Porque es lo que va a pasar Como siga jugando este mod Porque el mod tiene tela Dicho esto Os iba a decir algo Se me ha olvidado decir al principio del vídeo Lo comento aquí Ya, eh Es que ya no tiene mucho sentido Pero igualmente voy a intentar Dejar encuestas En los próximos vídeos Para ver qué juegos querríais que suba Voy a dejar yo una encuesta Eh, con varias opciones Juegos que ya he subido O juegos que todavía no he subido Pero que me gustaría subir Porque quiero subir cosas más aparte, ¿no? Estoy probando distintas cosas Y a ver qué me gusta A ver qué no me gusta Qué me gusta hacer Me gusta al final siempre hacer lo mismo Que hacer un gameplay largo Comentarlo con vosotros Contaros mi vida Es lo que más me gusta Es lo que más disfruta haciendo en Youtube Y vosotros también, realmente A lo mejor luego no No voy a llegar a millones de visitas Pero bueno, voy a Voy a tener un público Pues más fiel Más Una audiencia mejor Que la que a mí me gusta Ese es mi problema, ¿vale? Ya hablaré de esto más a fondo alguna vez Pero estoy un poco depre en Youtube Un poco De capa caída No es que esté depre Ahora mismo, vale Estoy contento El mod me ha gustado Es que tengo la voz muy mal No sé por qué que me pasa Pero tengo la voz mal No sé Estaré Se me estará poniendo la voz grave De repente ahora En plan, a mis 22 años de edad La voz me estaba poniendo grave Yo no sé Tenía voz de chaval antes Supongo Y dicho esto Creo que no me queda nada más que decir Así que ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Dejadme un like Y un comentario Un like también Si os ha gustado el mod Un comentario por el mod también ¿Qué opináis del mod? Y por mi parte No hay nada más que decir Y nos vemos en el siguiente vídeo The Pixel Cierro No hay nada más que decir